El cumpleaños de Ivani de los años estadounidenses ¡Viva Ivani! ¡Cuántarían la historia de los años estadounidenses en persona! Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Es mi marido de los años que se te vi Ya no van los bares si se compró una botella Ya no van los bares si se chocó una botella Si no hay barro de la casa, no hay barro de la casa Si la chona luego luego busca bailador Si la chona luego luego busca bailador Si no hay barro de la casa, no hay barro de la casa Pero luego nunca hago lo que diso Los pecados luego chao luego ¡Gracias!